Hay muy pocos lugares en el mundo que organizan un mercado artesanal con todo tipo de artículos para los animales. Uno de ellos es en Pushkar, en el noreste de India, que durante el mes de noviembre se organiza una feria deslumbrante en colores y vitalidad, gracias a los artesanos que hacen un gran esfuerzo en la creación de artesanías para adornar a camellos y al ganado. Lo que llama más la atención es la vestimenta deslumbrante y los adornos de espejos gruesos de los camellos. Aquí usted encontrará artesanos que trabajan duro en sus puestos improvisados para crear artículos decorativos para su amada mascota. Lo que tenemos en nuestras tiendas aquí no lo encontrará en ningún otro lugar. Por ejemplo, esta silla de camellos de más de 500 años de antigüedad y no encontrará en ningún otro lugar. Otras piezas decorativas hechas de lana de colores como esta no la puede encontrar en otros países. Por eso la gente de diversas partes del mundo viene aquí a comprar estos productos, por lo que esta feria es muy popular en todo el mundo. Ya se trate de la silla de plata tachonada de camellos o las coloridas máscaras faciales para caballos o látigos de cuero, decenas de tiendas de artesanía en esta feria ofrecen una amplia gama de productos para los animales. Estamos aquí para echar un vistazo a los camellos, porque tenemos camellos en casa y esta es la mayor feria de camellos, así que queremos comprar algo para ellos. La feria es un paraíso para los compradores quienes regatean las mejores ofertas para sus camellos, equinos y otros animales. Con información de la Oficina Navadeli India, Noticias Xinhua.